Bueno, si esa noticia me la dieron en la temporada pasada del 2017 en el clavote de Minnesota, a pronto yo no sé la noticia, pues ya sabe, todo el mundo contento, no solo Boricua, sino que a todos los americanos, por tener la oportunidad de venir a Puerto Rico y poder jugar béisbol a nivel de Grandes Ligas. Lo primero que me la mente fue como que gracias Señor, porque yo sé que muchos familiares, amistades, personas, seguidores, que no tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos a poder vernos y poder tenerla este próximo 17 de abril, pero una gran bendición para mí, poder enseñarles mi habilidad y ellos poder vernos algo grandioso que va a suceder. Te diría mucha, es la que cada salida, cada apertura mía cuenta y me no me hubiese ido aún más, pero poder tener la oportunidad de hacerla en Puerto Rico, frente a, como les dije, a mi familia, de amistades, niños que me siguen, es algo grandioso, es una oportunidad que Dios me da para poder seguir impactando las vidas y de qué manera poder lanzar, como les dije, como un Grandes Ligas en Puerto Rico, pues es una bendición para ellos. Y ya como saben, tuve una Grandes Ligas en el 2017, pues como una gran liga, uno dice que lo bueno no quiere repetirlo, pero nos estamos preparando para seguir todo el sistema de la manera que lo hicimos y siempre añadiendo cosas que uno aprende día tras día. Y la manera que nos estamos preparando tendremos que parar de una temporada del 2017 o aún mayor.